Amigas y amigos de Hablemos de Ópera, me parece que ahora sí ya estamos en línea y es motivo de enorme satisfacción en este Hablemos de Ópera en Casa, darle la bienvenida a un queridísimo amigo, a un enorme escritor mexicano y una de las figuras intelectuales mexicanas más relevantes en nuestro país y en el mundo entero. Me refiero al novelista Jorge Volpi, actualmente director, coordinador, perdón, de difusión cultural en la Universidad Nacional Autónoma de México y un hombre que además de ser un inmenso conocedor, una persona que ama la ópera profundamente, es un hombre que está involucrado con el espectáculo de otras maneras, es un hombre que se ha involucrado con el espectáculo operístico a través de la elaboración de un libreto como tal, a partir de una de sus novelas y es también una persona que al tener la responsabilidad de coordinador de difusión cultural en la Universidad Nacional Autónoma de México, programa ópera con frecuencia. Jorge, ¿ya estás acá con nosotros? Sí, aquí estoy ya, Gerardo. Espérame, acá estamos. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de que podamos platicar. Tenemos un buen rato sin poder platicar y mira cuándo lo hacemos y no precisamente en privado. Lo hacemos virtualmente. Pero bueno, la verdad es que Jorge, estoy mucho, mucho, muy contento de que podamos estar compartiendo este espacio desde la sana distancia. Siempre aprovechamos también este espacio para comentarle a la gente que nosotros todos seguimos en un semáforo rojísimo y que no tenemos idea de cuándo cambia todavía para nosotros. Pero es una buena oportunidad, es un buen pretexto y es un buen espacio para que hablemos de ópera. Y es la primera vez que hay un invitado en estas charlas que no tiene una actividad operística en el escenario o en el foso. Ha estado Ainhoa Arteta, Ramón Vargas, Rolando Villazón, Javier Camarena, Iván López Reynoso. Y te invitamos a ti, te invito a ti con el cariño de la amistad enorme, con la admiración inmensa que además acompaña de mi parte hacia ti nuestra relación, pero también porque sé que tú vives la ópera de muchas maneras. Y creo que es interesante también para nuestras amigas y amigos que siguen nuestras conversaciones que puedan entender que la ópera se vive como ellos la viven, como espectadores y también desde otros terrenos. Yo empiezo preguntándote, ¿cuándo descubres la ópera o cuándo te descubre la ópera a ti? Bueno, primero que nada, Gerardo, me da muchísimo gusto verte. No nos hemos visto en todos estos meses, no solo hemos hablado por teléfono. Y que podamos conversar aquí en tu espacio, que se ha convertido en un lugar tan importante para la discusión de la ópera y de la ópera en México. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Gerardo, me da mucho gusto verte y prolongar nuestra ya larga amistad ahora con este ejercicio virtual al que nos somete la pandemia. Bueno, yo creo que hubo ópera desde que nací. A mi padre le gustaba muchísimo. Mi padre, lo he contado en un libro, viene de una familia italiana. Y por lo tanto, una de las herencias que tenía y que a su vez me transmitió era la ópera. Le gustaba muchísimo la ópera, solamente la ópera italiana. De Loa va a oír alguna cosa más, Carmen, por ejemplo. Pero fuera de eso, esencialmente eran Verdi y Puccini. Todavía mucho más que Donizete o que Belín. Entonces, desde que yo nací, seguramente hubo ópera en mi casa. Mi padre siempre la ponía. Y a mí no me gustaba particularmente. Ya somos dos. Pero hacía un ejercicio peculiar. Mi padre no solo con la ópera, sino con la música clásica. La hora de la comida era el momento clave en la vida familiar que yo tenía de niño. Para mi padre era muy importante la hora de la comida. Tenía que ser a las dos en punto. No podía ser ni un minuto después porque tenía muchas obsesiones distintas. Y a la hora de la comida hacía dos cosas. Nos contaba relatos que él armaba a partir de contarnos la historia de novelas que había leído. Pero también de óperas que le gustaban y nos resumía y nos cambiaba el libreto un poco para contarnos la historia para niños. Y eso sí era muy divertido. O sea, yo recuerdo vagamente la vez que nos contó Rigoletto. Eliminaba, por supuesto, cualquier alusión sexual posible en la trama. Era la censura. Tu papá era la censura. Era la censura. Como la censura de ver que le tocó a Verdi con Rigoletto exactamente mantenida a lo largo de un siglo. Y eso nos gustaba mucho. Y luego nos ponía fragmentos de música clásica en general y a veces de ópera. Y siempre hacía un concurso con mi hermano y yo para que tratáramos de adivinarlo. Entonces, en realidad en mi casa solamente mi padre escuchaba cierta música popular que le gustaba a él. Y música clásica y ópera. Entonces, su favorito era, sus cosas favoritas eran la ópera y Agustín Lara. Y yo detestaba las dos cosas cuando era niño. Pero al cabo del tiempo, pues terminé sabiéndome todas las canciones de Agustín Lara y de convertirme en fanático absoluto de la ópera. A ver, y a partir de que te descubres, de que te vuelves fanático de la ópera, ¿cómo te empieza a acompañar la ópera? ¿Es una práctica solitaria? ¿Eres un poco, y a lo mejor estamos en el club, el nerd que se esconde a oír ópera de los demás? ¿Te daba pena que supieran que te gustaba la ópera? ¿O la ópera juega de alguna manera en tu vida y en tus relaciones también? Bueno, voy a contar en realidad cómo llegué ya a convertirme voluntariamente en fanático de la música clásica en general y de la ópera en particular. Como digo, en mi casa siempre se escuchaba, se escuchaba a la hora de la comida. Mi padre siempre iba poniendo óperas. Si hay óperas que recuerdo, pues realmente las que a él más le gustaban. Madama Butterfly o Rigoletto o Nabuco, es de mis recuerdos más tempranos. Pero no me interesaban particularmente, insisto. Y sin embargo llegué al primer año de secundaria, es decir, a los 13 años, que también fue una época en que descubrí la literatura y la historia y otras cosas. Y tengo que agradecerle a un compañero mío de la escuela secundaria el florecimiento de mi pasión por la música clásica y por la ópera, que es un amigo al que todavía de vez en cuando nos vemos, Leopoldo Solís, hijo del arquitecto que conocemos que ha sido siempre miembro del patronato de la OFUNAM. Entonces, Leopoldo a los 13 años era ya un melómano enloquecido. Yo creo que como tú, Gerardo. Creo que a los dos son realmente de las personas que más rápidamente me aparece. Y me daba mucha envidia que él supiera todo. O sea, yo me acuerdo que empezábamos a hablar de música y yo hablaba de las pocas cosas que había oído con mi padre en casa. Y él, en cambio, a los 13 era fanático absoluto, sobre todo de Bruckner y de Mahler. ¿A los 13? A los 13. No, ya estaba un poco dañado, perdón. A los 13, pero no solo eso, sino que además me decía cuáles eran sus interpretaciones favoritas. Comparaba directores para distintas versiones de todas las sinfonías de Bruckner y todas las sinfonías de Mahler. Y entonces yo intentaba presumir lo que yo sabía. Y como lo que yo sabía era, sobre todo, ópera italiana, lo que me recordaba, y los discos que había en mi casa eran de ópera italiana fundamentalmente, yo trataba de replicarle con ópera italiana que a él no le interesaba ni le gustaba de manera particular en esos años. Entonces, mientras él hablaba de Furt Wengler y de Garajan y de Jokum y de Winterbund y de los directores que le gustaban para Bruckner o para Mahler, yo recurría a hablar de Tulio Serafin, que por supuesto a él no le interesaba nadita. Obvio, obvio. Pero bueno, luego de Víctor de Sábata y finalmente Karajan, por ejemplo, era un vínculo entre esos dos mundos, ¿no? Tan Bruckner como Verdi o tan Bruckner como Puchín. Bueno, a partir de ahí empezó entonces realmente mi pasión en una competencia que yo tenía interna un poco con Leopoldo. Recuerdo que al principio era tan naíf de mi parte la competencia que él siempre llegaba para decirme, hoy mi padre me acaba de regalar un disco de no sé qué sinfonía de Bruckner. Y yo me acuerdo que una vez le dije, solamente tratando de presumir, bueno, sí, pero mi padre también me acaba de regalar la quinta de Brahms. Y entonces le decía Leopoldo, oye, pero Brahms solo escribió cuatro. Entonces el ridículo de ese tipo de cosas me hacía entonces ponerme a estudiar, ponerme a ver discos. Una parte esencial de mi formación en esos años era ir a las tiendas de discos. Cuando pedíamos los discos y teníamos que esperar meses a que llegaran. Ir a Promúsica o a Sala Margolin y ver las cuartas de porro de los discos LP. Y ahí iba aprendiendo yo cosas leyendo simplemente lo que decían los discos detrás. Y así fue, empezando mi propia colección de discos y mi propia realmente pasión por la música. Y particularmente ahí empieza también por la ópera. Claro, yo regresaba a mi casa y entonces mi papá seguía poniendo ópera y yo le decía, no, la ópera no es tan interesante, es mucho más interesante Bruckner. Y entonces también pasaba, digamos, de un lado hacia el otro este mismo juego. Y ahora, el amor por la ópera y la manera de vivir la ópera tiene muchos terrenos. Tiene el terreno discográfico, hoy tiene el terreno videográfico, el terreno virtual y tiene el terreno presencial. Nada tiene que ver, por maravillosa que sea la grabación que estás poniendo de Aida, cuando por primera vez, por rupestre que sea la producción, te encuentras ante el fenómeno visual, acústico, neurológicamente real. ¿Cuándo sucede eso? Sí, eso para mí también es clarísimo. Y la verdad es que mi experiencia operística hasta el día de hoy, bueno, ahora estamos confinados y no hay ópera en ninguna parte tampoco, pero digamos, mi experiencia operística es esencialmente en dos terrenos, tengo que decirlo. En grabaciones o en asistir a funciones de ópera. Realmente lo que hago poquísimo, solo cuando realmente es algo que me interesa muchísimo, es ver una grabación de ópera. Es decir, verla en televisión o verla en un DVD antes o verla ahora en streaming, eso es lo que menos hago realmente. O sea, mi doble experiencia de la ópera es o asistir directamente a la ópera o en realidad escucharla mucho más que verla. Esas son mis dos experiencias. Recuerdo, para mí fue muy emocionante, por supuesto, ya me gustaba la ópera y yo convencí a mi padre de ir a una primera función más o menos en esa época, yo creo que tendría unos 13, 14 años, entonces me llevó a Bellas Artes, me acuerdo que estuvimos con mi madre, mi hermano, nuestra maestra de italiano, porque para entonces teníamos clases de italiano, tanto mi hermano como yo, y entonces eso también era muy interesante, porque en realidad era ir a... Tú no habías inventado poner subtítulos en el Palacio de Bellas Artes. No. Entonces era muy raro para la mayor parte de la gente y siempre lo fue ir a escuchar algo que no entendías. Pero aquí en este caso, nosotros sí medio entendíamos, a pesar de todo, e íbamos con la maestra de italiano, fue una función de traviata. No recuerdo realmente quiénes eran los cantantes, en esa época no me fijaba demasiado, más bien fue la experiencia por primera vez de estar en Bellas Artes y de oír una ópera, y de ver una ópera completa. Y a partir de ahí empecé a volverme a Sido a Bellas Artes, algunas veces con mi padre, pero también a partir de los 15 años ya me iba normalmente yo solo a la ópera. Y era rarísimo, porque hay muy poca gente de 15 años que vaya sola a la ópera. Tú eres uno de esos, pero en realidad era muy poca la gente, el promedio de edad siempre era altísimo, y para mí era muy raro llegar, sentarme y escuchar ópera en medio de tanta gente mayor, que es algo que podemos seguir hablando de otras maneras. Y luego mi marcas funciones en Bellas Artes, y luego recuerdo muchas funciones en Bellas Artes enamorables, luego hablaremos de eso. Pero ¿tú crees que hoy para un chavo de 15 años sigue siendo igual de extraño o bizarro asistir a una ópera que era para nosotros a los 15 años? ¿Tú crees que el fenómeno operístico ha cambiado o sigue considerándose aburrido, elitista para viejitos, para gente culta que no se entiende? ¿Ha cambiado? Creo que lamentablemente ha cambiado poco. Si vemos el promedio de edad, yo empecé a ir a la ópera solo a los 15, y yo veía a la gente mayor, y he seguido yendo desde los 15 hasta ahora, y no veo que el promedio de edad haya cambiado demasiado prácticamente en ningún teatro del mundo de los que conozco. Lo que sí ha cambiado es que hay ejercicios de difusión de la ópera que la hacen mucho más atractiva, mucho más entretenida. Tu propia carrera como difusor de la ópera en México, que es fundamental también para que muchos jóvenes se interesen por ella, pero en efecto sigue siendo algo que parece decadente, alambicado, anacrónico, y eso se debe en muy buena medida también, creo, sobre todo en el caso mexicano, a que también las puestas en escena siguen siendo esencialmente tradicionales. Y entonces ahí estamos otra vez pidiéndole a jóvenes que vayan a por sí a escuchar y a ver un espectáculo extraño que mezcla tantas cosas que no son habituales, un orquesta, un director, cantantes, iluminadores, directores de escena, con una estética que suele ser la estética del siglo XIX en la mayor parte de los casos. Totalmente de acuerdo. En estas conversaciones nos han pegado, y me han pegado como piñata por hacer la permanente apología de las puestas en escenas distintas de esa. Y me lleva una pregunta que venía más adelante. Entonces, para ti, Jorge, ¿cuál es tu ideal de puesta en escena? ¿Qué ingredientes tiene que tener una puesta en escena? ¿El simple hecho de no ser tradicional ya la hace buena? ¿El simple hecho de ser tradicional ya la hace mala? ¿Por dónde? No, yo creo que hay, digamos, incluso también hay puestas en escena tradicionales que funcionan muy bien. Pero otra vez, tiene que ver sobre todo con la capacidad de imaginación y de invención del director de escena, como en cualquier otra disciplina. Lo que pasa es que la ópera acarrea demasiada carga de clichés. Creo que ese es el principal problema de las puestas en escena, y en general de lo que pensamos y sentimos sobre lo que es la ópera. Son demasiados modos de hacer que vienen desde el siglo XIX, sobre todo, y que se han quedado petrificados y que ya no funcionan. Eso no quiere decir que no haya puestas en escena, llamémosla tradicionales, es decir, pensando con vestuario y sin modificar la época y siguiendo un poco la misma estética del siglo XIX, que no sean fantásticas. Yo recuerdo, no sé, por poner un caso, muchas puestas en escena, más o menos tradicionales, de Jean-Pierre Ponneil, y siguen funcionando fantásticamente. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, a pesar de todo artístico, de una invención, de una imaginación, que las pueden hacer, o muy dramáticas, o sobre todo muy divertidas. Es que además, él muchas veces hacía lo contrario, jugaba el anacronismo y el ayornamento era la inversa, ¿no? Se iba todavía más atrás del referente. Pero sí creo que la puesta en escena que tiene esta carga alambicada, en donde prácticamente muchos directores de escena no hacen otra cosa más que señalar los movimientos escénicos con esos pesados vestidos del siglo XIX, por supuesto que eso también pasa. Ahora, también hemos estado en el otro lado, sobre todo si pensamos en las puestas en escena que en general se hacen sobre todo en Alemania, pero en muchos lugares de Europa. O sea, las puestas en escena vanguardistas y arriesgadas. Entonces, eso ahí también es cierto, lo que han denunciado a veces algunos directores de orquesta, a veces algunos cantantes, de que el siglo XIX era la dictadura de los cantantes, el siglo XX la dictadura de los directores, y luego postrimerías del siglo XX, principios del siglo XXI, en la dictadura de los directores de escena. Y tal vez hoy la directura del mundo virtual, de las transmisiones y de la transmisión virtual de la ópera, incluso por encima del director de escena. Entonces, es cierto que a veces también, digamos, el exceso de vanguardismo ha llevado, más que hablar de tradicional o vanguardista, hay veces en donde a mí me parece muy interesante directores que son capaces de releer y de volver actuales conflictos que estaban dentro de la ópera, ya sea en el libreto o en la partitura. Pero también hemos visto muchos casos en donde la ópera se convierte en el mero pretexto de la vocación rupturista o artística del director de escena y traiciona por completo incluso los problemas que tiene en sí la obra. Y eso es, digamos, donde nos vamos al extremo contrario. Es que, Jorge, esto me lleva ya, ya tenía una especie de cuestionario de orden que ya valió queso en esta conversación, no importa. Pero a ver, es que esto que estamos diciendo me lleva a otra cosa. Perdón la pregunta, ¿qué es la ópera? La ópera es un fenómeno, como yo me empeño a decir, dramático, es un fenómeno teatral que se fue musicalizando y que terminó sobremusicalizado o la ópera es un pretexto para que dos, una pareja pasada de peso nos cuente un cuento cantando. ¿Qué es la ópera para ti? ¿Cuál es su esencia? ¿Es dramática, es narrativa o es musical? Bueno, vayamos al origen y en el origen la ópera es sobre todo un malentendido. Absoluto. Es decir, cuando en la Italia de la corte de Mantua en esa época empieza a redescubrirse la tragedia griega y piensan que la tragedia griega se cantaba, entonces viene esta idea de revitalizar aquel tipo de espectáculo utilizando al mismo tiempo escena, canto, también, desde luego, recitación y música. Y de pronto nace así este espectáculo con Perry, con Monteverdi, con Caccini, que es un malentendido, es una mala interpretación de lo que se creía que podía haber sido. O acaso una especulación. Una especulación de lo que podría haber sido realmente cómo se presentaban las tragedias en la Grecia clásica. En cualquier caso, pues nace esta forma tan extraña que combina estos cuatro elementos centrales, la representación escénica, la música, el canto y la recitación. O sea, las cuatro cosas están presentes, que es algo que muchas veces se olvida en la parte, digamos, recitada o hablada que está en el origen de la ópera y que luego se va a mantener de muchas maneras a lo largo del tiempo. En los recitativos o en las partes habladas en muchas óperas o llegando a géneros más ligeros a la operita o a la zarzuela o al musical en donde también está siempre presente. Y esa combinación yo creo que se vuelve un crisol fantástico para la exploración artística de muchos artistas al mismo tiempo, aunque muy claramente quedan muy pronto todos sometidos sobre todo a los dictados de la música. En esa vieja distinción prima a la música, poile parole, primero la música, después las palabras, sí, la música se convierte en el cinto y el compositor en el artista predominante en la ópera, pero no deja de ser muy importante en los otros. Y justamente cuando alguno de los otros se descuida es cuando el espectáculo falla, aun si la música es portentosa. Eso sí me pasa a mí cada vez más, quizá por mi propia vocación literaria. Si el libreto no funciona o si la puesta en escena no funciona, el espectáculo no funciona tampoco, más allá de que la música pueda ser gloriosa. Es que ahí además, Jorge, la gente más tradicional suele atacar inmisericordemente a la puesta en escena, hablar y refocilarse de sus inconsistencias, de sus anacronismos, de muchas cosas de esa naturaleza. Si sometieran al mismo juicio los libretos de tantas de las óperas que aman, ¿cómo saldrían paradas esas óperas? Exacto, hay muy pocas óperas que en ese momento podrían, cuyos libretos resisten realmente digamos un severo análisis. Y hay otras en donde siguen siendo a veces muy funcionales, que eso también es suficiente. O sea, recordemos también la otra parte. La ópera nace sí como en un primer momento como un espectáculo cortesano. Pero muy rápidamente se convierte en un espectáculo popular que no es muy distinto, tú lo has dicho mil veces, a lo que para nosotros es el cine probablemente actualmente. Entonces, de la misma manera que uno va a ver una película palomera, también en esas épocas se iba a ver una ópera palomera simplemente porque o la música era chispeante o la anécdota era chistosa y esa es parte también de la historia y del ADN de la ópera. tener esta doble naturaleza de arte elevado y al mismo tiempo de arte popular y la tensión entre las dos cosas siempre ha estado presente en la historia de la ópera, hasta el día de hoy. Ahora, estás hablando, por supuesto, y es lógico que hables de tu vocación narrativa. Eres, indudablemente, el escritor más destacado de su generación en nuestro país, uno de los escritores en nuestra lengua más prestigiados hoy por hoy en el mundo. Y entonces, yo tengo que preguntarte, ahora, ya te pregunté de ti en la ópera, ahora quiero hablar de la ópera en ti, de la ópera en tu obra y desde varios puntos de vista, desde lo más evidente, en busca de Clingsor, todos asociamos con Clingsor, con nuestro querido amigo Richard Wagner, con Parsifal, pero ahí empieza tu relación con la ópera, si es que tú hablarías de que es una relación con la ópera en busca de Clingsor, que no era su título original, además, lo sabemos y que termina siendo muy rocambolesca la historia de cómo llega ese título, pero, ¿cómo empieza Jorge Volpi, el escritor, a relacionarse con la ópera desde la pluma, desde la escritura? Bueno, eso también es algo que se vuelve casi simultáneo, o sea, yo empiezo a volverme lector más o menos cuando comienzo a volverme aficionado, a la música clásica en general y a la ópera, y luego un poco más adelante cuando descubro que quiero ser escritor, sobre todo gracias a Eloy Borros en primera instancia, luego a Nacho Padilla y a otros amigos, que nos volvimos escritores al mismo tiempo, para entonces ya la ópera era una gran pasión y yo quería que me inspirara de muchas maneras. antes de en busca de Clemson intenté escribir una ópera que transponía la bohème al mundo actual como si fuera una novela, y fue un fracaso, nunca avancé más de unas primeras páginas, pero ahí hubo un primer intento. ¿Cómo a qué edad, Jorge? Luego de haber tenido en ese momento, pues no sé, 18, 19, y nunca funcionó. Y luego, entre las cosas cuando me preguntan qué soy, yo siempre siento que soy más lo que frustradamente no soy. No soy, por supuesto, músico, no soy director de orquesta, no soy cantante, y eso me frustra enormemente y he querido trasladarlo de alguna manera esa frustración a la literatura. Entonces, para mí sí, la forma operística ha sido siempre importante, y mis novelas, por lo menos las que forman ese ciclo de En busca de Clinsor, El fin de la locura, Tiempo de cenizas, que antes se llamaba No será la tierra, y hasta llegar a Memorial del engaño, son cuatro novelas que en mi mundo imaginario están construidas como si fueran óperas. Las cuatro. ¿Es tu tetralogía? Es mi tetralogía, exactamente. Esa se convirtió en mi tetralogía. Y cada una tiene una cierta inspiración operística de una manera u otra. La de Clinsor es evidentemente la más obvia, es Parsifal, y en muchos sentidos se replica, se habla, se cuenta la historia de Parsifal, la leyenda medieval, pero por supuesto del Parsifal de Wagner. Fin de la locura es una ópera bufa, Tiempo de cenizas es una grande ópera, una ópera en cinco actos, muy al estilo francés, pero también es una ópera rusa, que ese, por cierto, mientras escribí esa novela es cuando descubrí realmente la ópera rusa y oí todo lo que pude de ópera rusa. Y luego, Memorial del engaño, la que más explícitamente vuelve al tema porque el protagonista es un fanático de la ópera que engaña siendo un financiero corrupto a muchos de sus clientes, pero el dinero que les engaña lo usa para hacer producciones de ópera. Que por ahí parece medio anclada en algún personaje que tuvo su momento de gloria. En Alberto Vilar, mecenas de la ópera. Tal cual, personajazo, personajazo que sí, en algún sentido reprodujiste. Sí, entonces ahí está presente, digamos, en esa, mientras que las novelas más cortas yo las pienso siempre como si fueran casi obras de cámara. Y sí, esta construcción óperística creo que está presente en al menos esos cuatro libros de manera sumamente clara. Eso en cuanto a lo que está dentro de ti como escritor al estar escribiendo, al estar creando. Ahora, tu vinculación activa, explícita con la ópera desde la escritura no se ha dado como tal en el sentido de que hay una ópera tuya basada en un texto tuyo que tú mismo adaptaste de una novela tuya. Cuéntanos un poco de Cuatro Corridos, cuéntanos cómo proviene de las elegidas, pero no has escrito una historia exprofeso para el escenario neuropedístico o sí. No. Me llama mucho la atención, nunca te lo había preguntado en corto y te lo pregunto ahora en corto frente a todo el mundo. Me parece muy raro. Es una de mis asignaturas pendientes. Sí, yo le agradezco mucho a Susan Narusky y a Pablo Gómez de la Escuela de Música de la Universidad de San Diego que me comisionaron justamente escribir el libreto de una ópera. Ellos querían simplemente, lo único que me dijeron cuando me invitaron fuera que fuera un tema binacional México-Estados Unidos y yo en esa época estaba haciendo una investigación para eventualmente una película y una novela sobre un caso terrible de mujeres tratadas, tráfico de mujeres en Tlaxcala, México, hacia Estados Unidos. Entonces, más que adaptar cualquiera de los otros formatos a la ópera, en realidad esa historia me permitió hasta el momento contarla en tres formatos diferentes, pero no es una adaptación de la otra en ninguna medida. La película Las Elegidas en donde el director David Pablo se basó en una idea original mía para hacer justamente su historia, deriva de esa historia original. Mi novela Las Elegidas que también deriva de ese guión que yo había preparado originalmente para la película. Escrita en verso, ¿no es cierto? Escrita en verso y luego el libreto de Cuatro Corridos que nace al mismo tiempo pero no es una adaptación, es más bien simultáneamente en tres formatos se contaba esta historia terrible del tráfico de mujeres en Tlaxcala, en Tenancingo. La idea de esta ópera es que fue una ópera de cámara, iba a haber cuatro compositores, dos mexicanos, dos estadounidenses, yo iba a escribir el libreto completo que iban a ser, entonces yo decidí que fueran cuatro monólogos de cuatro mujeres involucradas en el tráfico o una policía que también interviene en la historia y cada uno de los compositores y compositoras la hicieron a partir de ahí. Y fue una gratísima experiencia, es una ópera que se ha presentado ya en muchos lugares en Estados Unidos, en México y en otras partes que se grabó, hay grabación de esta ópera, estuvo nominada al Grammy Latino, así que en realidad pues fue una gran experiencia y yo desde hace mucho tengo una idea para una ópera, una ópera mexicana que no he llevado a cabo, me gustaría también encontrar algún compositor o compositora con quien trabajarla, pero digamos ahí a tu pregunta, sí, tengo desde hace mucho la idea de lo que debería de ser una ópera, no voy a decir justamente cuál es el tema. No, no, solamente te pregunté, es un tema histórico, es un tema contemporáneo, nada más algunas coordenadas, no te pido el spoiler, pero es algo de nuestro tiempo. Sería una ópera basada en un episodio relativamente reciente de la historia de México. Ahora, yo te quiero preguntar algo, dijiste, fue una gran experiencia, pero me parece, esa parte de la respuesta no me gustó y te voy a decir por qué, no, no, ¿cómo que una gran experiencia? A ver, vamos a pensar en Boito, vamos a pensar en Piave, vamos a pensar en Solera, vamos a pensar en Von Hoffman, vamos a pensar en Zweig, que en algún sentido escribe en su texto y luego con genios superlativos lo ven transformados en una ópera. Maravilloso, fue una gran experiencia, pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es la experiencia de ver tus palabras convertidas en una partitura, convertidas en ópera y después cantadas? Deben pasar cosas de muchas índoles. Claro, y como era un trabajo de más peculiar, porque eso sí rara vez ocurre, en donde un mismo libretista trabajó con cuatro compositores distintos, y las personalidades de cada compositor eran muy variadas. Entonces, te podría decir que, por ejemplo, el fragmento que escribió este gran compositor estadounidense, Leiniang, simplemente yo le envié el texto, el texto se tradujo al inglés y a partir de ahí él compuso la música sin hacerme ya ninguna consulta, ningún trabajo conjunto, que es una manera, por supuesto, de hacerlo. Pero también recuerdo el trabajo con Hilda Paredes, que fue un trabajo minucioso, de ir modificando, ella quería que cada palabra sonara de una manera precisa, que hubiera este tipo de trabajo más cercano al que a veces tenían también compositores como los que has mencionado con sus libretistas. Y fue muy interesante descubrir cómo Hilda, por ejemplo, las palabras las escuchaba de una manera distinta como las escucha un libretista. O sea, ella las escuchaba musicalmente y tenían que tener cierto número, no está en verso en esta ocasión, pero tenían que tener un cierto número de sílabas, un cierto número de vocales a veces para los juegos musicales que Hilda quería hacer con el libro. Se parece mucho más al proceso tradicional libretístico porque además yo te haría una pregunta y esto nos lleva a otro tema que quería hablar contigo, que quiero hablar contigo, el de la ópera y ya lo estás diciendo porque justamente estamos hablando de ópera contemporánea, de ópera de nuestro tiempo. Y te lo voy a decir, yo creo que difícilmente podrías haberte imaginado a qué podría sonar tu texto en estas versiones de contemporáneas. Te podrías imaginar qué habría hecho Verdi, Mozart, Donizetti, Strauss, Mussorgsky con eso, pero no creo, es decir, ¿cómo funciona en ti la ópera contemporánea en ese sentido? Y ahora hablamos propiamente de ópera contemporánea. Sí, aquí era realmente muy difícil imaginarlo y con todo de que yo conocía otras obras sobre todo digamos de Hilda o de Eber Vázquez de los mexicanos, en los otros casos no, pero de ellos conocía música, pero desde luego no podía imaginar con eso cómo podría llegar a sonar y no fue sino hasta ya en los ensayos que fue muy interesante ir viendo cómo se iba construyendo realmente el discurso musical paralelo al mío que era un discurso en este caso teatral, escénico y también en alguna medida narrativo. A mí la ópera contemporánea me interesa muchísimo, creo que es un espacio en el que se pueden abordar temas realmente importantes, realmente actuales, como tú sabes cuando yo dirigí El Cervantino creé este proyecto Ópera Mexicana 21 en donde comisionamos cinco en realidad óperas a compositores actuales trabajando con escritores en todos los casos en óperas de cámara y en la UNAM ahora tú lo sabes mejor que nadie también estamos programando o estábamos hasta antes de la pandemia una enorme cantidad de óperas el año pasado esperábamos en la UNAM siete óperas y sobre todo esas que ningún otro espacio hace en nuestro país ¿no es cierto? Este repertorio entonces eso era lo que estábamos intentando ahora para este año pues teníamos la ilusión de hacer una una ópera que hace mucho que hay el sueño de hacer en México pero pues ahora no sabemos si en el otoño vaya a ser posible o no o si tendremos que esperar al 2021 para este proyecto que muchos soñamos con él Ahora te preguntaré en un momento más quería platicar de la ópera en la pandemia antes de la pandemia después de la pandemia pero a ver fíjate que me han me han dicho con no poco tino que hay gente que sabe que me gusta que amo que he logrado dar el paso y convertirme a la música contemporánea a gozarla y gozar la ópera contemporánea que de pronto no parezco dar suficiente vuelvo a mencionar la palabra espacio a esta discusión de hecho en este momento me emplazo a mí mismo públicamente a invitar a Gaby Ortiz para hablar de ópera contemporánea en este momento sabiendo que tanto tú lo has demostrado y mostrado tu amor por la ópera contemporánea como escritor como programador pero voy a comentarte algo no termina siendo así como muchos espectadores dicen o salían o no se acercan a la ópera contemporánea porque salen frustrados al no llevarse una melodía que tararear en el camino a ti no te pasó o sea no de pronto dirías chin habría estado padre tener alguna de mis frases que pudiera cantar en la regadera claro o sea uno tiene esa ilusión porque es nuestra formación a fin de cuentas es con la ópera digamos tradicional tonal cantable frente digamos a los procedimientos de la música contemporánea pero bueno no es algo que esperara es como hubiera sido como un anacronismo imaginar que yo podría escribir un libreto de ópera e intentar que el compositor sonara como verde exacto que te hicieran una cabatina y una cabaleta sobre tu estaría curioso la ópera está más viva o más muerta que nunca la mitad de la gente dice que la ópera bueno desde que nacimos oímos que la ópera está muerta y sin embargo es un dato estadístico que hay más teatros de ópera en el mundo que nunca y hay más representaciones de ópera al día que jamás en la historia pero hablando en un sentido más profundo que tan viva o que tan muerta está no para ti sino haciendo un esfuerzo grande por por percibirlo de una manera general yo creo que es una respuesta paradójica creo que como acabas de decirlo que me ha dicho lo mismo nunca se había escuchado tanta ópera como ahora o sea realmente tenemos ópera en todo el mundo a pesar de lo complejo de lo caro que es cualquier tipo de ópera incluso las más pequeñas porque involucran justo desde su origen tantos tantas artes y tantos artistas distintos esto siempre la va a ser cara y compleja nunca se había escuchado tanta ópera y al mismo tiempo claro todos los que nos gusta la ópera tenemos la sensación de que es un arte muy mundo de que es un arte para unos cuantos de que es un arte que no deja de ser elitista pese a los esfuerzos inauditos de muchos teatros de ópera o de divulgadores de la ópera o de escuelas de ópera en el mundo precisamente por esta terrible sensación de marginalidad o sea hay dos disciplinas artísticas que han ido perdiendo público drásticamente a lo largo del tiempo que son de un lado la poesía que inevitablemente era una de las artes más populares hasta mediados del siglo XX y que a partir de ahora cada vez más menos y la otra es la música llamémosla como quieras seria de concierto culta etcétera contemporánea que ha ido perdiendo público y público y público desde Schoenberg hasta nuestros días digamos y eso ha arrastrado también a la ópera y sin embargo justamente a mí me parece que la manera como la ópera puede seguir estando viva y siendo actual y además ayudar enormemente a la difusión de la música contemporánea es si logramos que la ópera actual refleje problemas actuales si los libretos son libretos que puedan ser atractivos para los jóvenes que puedan ser atractivos para discutir problemas de nuestro tiempo o si las puestas en escena lo hacen tú lo ponías el otro día muy claramente creo que tú lo haces de una manera siempre muy aguda si uno de los problemas centrales de nuestro tiempo son por ejemplo los feminicidios creo que Carmen nos puede decir muchas cosas sobre eso tú mismo lo decías es la historia finalmente de un feminicidio terrible a manos de la pareja o más o menos pareja de la protagonista ese es un tema central de nuestro tiempo entonces si dejamos de ver Carmen como la canción del torero cantarla como si fuera algo simplemente ligero y divertido y vemos que realmente es una ópera que refleja muy claramente un tema de violencia de género entonces de pronto ahí está la actualidad que puede seguir teniendo una ópera anterior o si ahora hay óperas que tratan ese tipo de temas que también está ocurriendo es que además lo estás diciendo lo estás diciendo bien y es algo que yo también trato de decir y tú como escritor lo sabes perfectamente más allá de que tus personajes estén vestidos de tal manera en tal lugar en tal momento tu novela no se trata de eso tu novela se trata de algo un poco más profundo que el momento o la vestimenta las óperas se tratan de otra cosa para mí la traviata es la historia de una mujer que se sacrifica no es la historia de una socialité Carmen es la historia de un feminicidio Boris es tal vez la historia de un hombre que siente culpa hay muchas formas muchas maneras de verlo pero creo que lo que comentas es muy afortunado en este sentido la ópera es más que nunca el espacio en mi opinión y creo que la puedes compartir más proficio más proficio no más propicio para el diálogo interdisciplinario es el espacio natural de la multidisciplinariedad que hoy por hoy es además el común denominador lo que la gente está buscando ¿te parece que la ópera está dialogando correctamente con todas las demás artes con la literatura con la con el arte digital ¿cómo sientes la relación de la ópera con sus hermanas artes? te digo no demasiado todavía si estamos hablando sobre todo digamos de las nuevas óperas todavía por ejemplo también otra cosa que podemos ver es que la mayor parte de los escritores si pensamos de nuestra generación en un poco mayores y desde luego los menores muy pocos tienen interés en la ópera y por lo tanto en la posibilidad de hacer libretos de ópera que podría ser muy interesante justamente porque hay escritores magníficos en todas partes pero no hay una especie de lejanía entre el mundo de la escena quizás hay mucho más interés ahí sí directores de teatro se interesan cada día de cine se interesan cada vez más por dirigir también ópera por darle esas lecturas diferentes y por supuesto el mundo digamos de la tecnología videoastas etcétera que cada vez están más involucrados en muchas puestas operísticas pero creo que sigue siendo algo todavía limitado cuando uno piensa en ópera parece que seguimos pensando en las puestas en escena tradicionales donde no hay más que esos vestuarios envejecidos esas pelucas enormes y esa especie de estética antigua que es la que tenemos estética estática ¿no? exacto estética estática sobre todo ahora te conozco te conozco demasiado bien pero tengo que jugar como a que no te conozco tanto para poderte preguntar ¿qué tanto separas tú el canto del propio espectáculo? ¿qué tan adicto eres al canto? ¿qué tan adicto eres a la voz? tienes su origen italiano llevas apellido de cantante famoso entonces ¿cómo te relacionas con el canto y hablemos un poco de canto? bueno una de mis frustraciones mayores fue precisamente desde la escuela primaria cuando me ponían en el coro siempre terminaba mi maestro poniéndome hasta atrás y diciéndome casi mejor tú no cantes solo mueves los labios porque lo haces francamente mal ¿no? entonces esa fue mi digamos mi vinculación con el canto de manera personal siempre creyendo que no tendría la musicalidad ni la capacidad de hacerlo nunca estudié canto y es algo que siempre me ha parecido tan lejano como la física cuántica a la que le dediqué también una novela es decir algo que está muy lejos pero que no deja de ser fascinante y por supuesto la música el canto y la música vocal no solo la ópera me fascina y en muchas vertientes no solamente de música culta también de música popular no hay la menor duda de que es el el más perfecto de los instrumentos musicales que la capacidad que tiene el canto para expresar emociones y sentimientos excede al de cualquier instrumento y por lo tanto pues sí el canto es algo que está presente constantemente en mi vida y escucho prácticamente todos los días música vocal y cantas supongo que cantas todos cantamos y cantando en la regadera y sí ¿qué cantas? ¿cuál es tu especialidad? ¿cuál es tu repertorio? o sea ¿por cuál te van a contratar? el mismo repertorio que te puedes imaginar el repertorio tradicional voy a contar una anécdota que sí es para mí muy emocionante muy bonita igual que tú hay muchas óperas que me sé completas de memoria que podría cantar completas y a veces me atrevo a hacerlo por supuesto lo hago pésimo pero no deja de ser divertido y solamente quiero decir que uno de los recuerdos muy hermosos que tengo de este tipo de acción fue la última vez que yo estuve con Carlos Fuentes Carlos Fuentes también era un gran amante de la ópera se sabía óperas de memoria también y recuerdo nos vimos en un homenaje que le hacían a él en Ex-Saint-Pauvinz en Francia y de pronto decidimos cantar Don Giovanni entonces él cantaba unas partes yo cantaba otras fue una noche memorable con Carlos Fuentes esa es una gran anécdota gran gran anécdota ahora dame algunas de tus coordenadas canoras dime por favor tres o cuatro nombres que han sido pueden ser presentes o pueden ser pretéritos fundamentales en tu amor por el canto bueno creo que ahí vamos a coincidir en ese punto creo que somos podemos decir otros nombres pero para sólo decir uno para sólo remitirnos al siglo XX en donde ciertamente lo pudimos escuchar en grabaciones y no a lo que hay reportes de grandes cantantes anteriores y no tampoco de los actuales de un lado María Calas y del otro Franco Corelli no vamos a discutir no vamos a discutir qué opinas Jorge bueno a ver es muy mala la pregunta si empiezo la pregunta diciendo qué opinas ya es mala pregunta por dónde te explicas ese es mejor porque es más difícil de contestar y ya se los he preguntado también a ellos y no es tan fácil por dónde te explicas este fenómeno de voces y cantantes mexicanos y mexicanas eminentes y esta particular anomalía de los tenores mexicanos tú qué explicación le das la tuya la verdad es un tema fascinante es impresionante la cantidad de grandísimos cantantes que México ha tenido desde mediados del siglo XX es una especie de extraña tradición porque nada la fomenta es decir no hay digamos nada en la vida cotidiana en las escuelas que fomente esto o sea ha hablado mucho sobre si escuchar tanta música de mariachi en realidad puede servir para una especie de aprendizaje vocal casi con natural desde la niñez o si la canción ranchera o la canción romántica ayudan a esto luego en efecto nuestros grandes cantantes lo cantan muy bien también eso sabes lo que comenté el otro día con Ramón que se me ocurrió te va a gustar el ejemplo con Ramón Vargas que sentía que el bolero era como la escuela de cabatinas y la ranchera la escuela de cabaletas exactamente dependiendo de la velocidad con la que tienes que cantar pues sí a lo mejor hay algo que viene relacionado ahí sí con una tradición musical que sí es muy sólida e importante en el caso mexicano y luego yo creo que sí la sucesión de cantantes desde mediados del siglo XX mexicanos hasta nuestros días y sigue habiendo más y más es muy impresionante con carreras absolutamente espectaculares siendo los mejores o algunos de los mejores cantantes de su momento hasta cantantes que han hecho carreras internacionales sumamente dignas también y sí tenemos desde luego es mucho más visible en el caso de los tenores pero también ha ocurrido y empieza a ocurrir también en otras cuerdas por supuesto María Cazzaraba Rebeca Olvera Alfredo Daza exacto Maríton Los Sopranos sobre todo pero bueno Menso Sopranos también si pensamos desde Oralia Domínguez Absolutamente ya te preguntaba de tus cantantes predilectos del pasado del presente en cuanto a las puestas en escena ¿tienes directores de escena que para ti sean emblemáticos hayan sido emblemáticos? a ver digo sí ha habido sobre todo algunas puestas en escena que me han parecido memorables ¿eres fan de Peter Sellars o no es por ejemplo tu cuerda Peter Sellars? no es para nada algo que me enloquezca creo que tiene algunas y no siempre creo que tiene algunas puestas que son formidables y otras que me interesan menos por eso no sé si te podría decir de un director de escena únicamente como tal o más bien de una puesta en escena en específico ¿no? a ver ahora vamos a entrar ya sé que creo que conozco parte de tu respuesta pero ¿cuál es tu repertorio? el tuyo el que conforma tu repertorio o más bien ¿qué repertorio te hace a ti? ¿quién eres tú en cuanto a repertorio operístico? bueno yendo yendo realmente desde el origen bueno primero Monteverdi que sin duda ¿no? me sigue pareciendo de una modernidad deslumbrante siendo el origen mismo de la ópera como la conocemos la ópera pasa como con algunas muy pocas disciplinas artísticas donde realmente somos capaces de encontrar el origen ¿no? o sea probablemente se cantaban textos de otras maneras en representaciones en la edad media o en la Grecia clásica pero nosotros sabemos que la ópera nace realmente con Peri con Monteverdi con Cacchini en ese momento ese repertorio para mí es absolutamente fantástico cuando empecé a descubrirlo más o menos cuando yo tenía 17, 18 años me enamoré absolutamente de ese tipo de vocalidad y de ese tipo de además absoluto coherencia entre el texto y la música que esa es otra de las cosas que para mí ahora cada vez son más relevantes y ahí en el origen ya estaba ¿qué entiendes por coherencia Jorge? coherencia entre el texto y la música ¿qué entiendes por eso? es decir la importancia y la grandeza de los textos tenía que ser equivalente a la importancia y la grandeza de la música y si nosotros vemos realmente los libretos que usó Monteverdi encontramos ciertamente obras muy poderosas dramáticamente y muy poderosas incluso poéticamente y además esa estética me gustaba mucho también en la cual la música nunca impedía que se entendiera perfectamente el texto que será una de las obsesiones digamos también de la época o sea justamente frente a la polifonía inmediatamente anterior o que estaba en su esplendor en ese momento pero en la cual desde luego no se entiende ya nada de lo que se está cantando la ópera cuando nace busca precisamente que lo que se canta se entienda y por lo tanto la música refuerza la emocionalidad del texto y eso es lo que hace Monteverdi de una manera genial ese deber ser operístico dura un suspiro exactamente y luego eso se pierde y se intenta recuperar luego ya en el siglo XX probablemente o yo te diría de otra manera se intenta recuperar desde el Falstaff de Verdi es decir donde otra vez la correlación texto música vuelve a ser crucial y creo que eso ha sido muy importante pero bueno si estamos simplemente hablando de mi de tu repertorio de mi repertorio bueno te digo empezaría con con Monteverdi luego podría encontrar muchos compositores que me parecen muy interesantes o a veces fascinantes en el barroco a mí me fascina la ópera de Vivaldi por ejemplo entre tarde pero por supuesto también digamos íbamos al portentoso universo operístico de Händel pero yo me iría digamos siendo yo yo sabía un salto un poco cuántico desde Monteverdi hasta Mozart evidentemente y después sigamos y después te pregunto un poco más pero empezaste por por el origen Mozart ¿quién sigue si vas en orden cronológico? para ti bueno si vas en orden cronológico después de Mozart sigue Rossini que para mí sigue siendo de todas maneras un compositor muy interesante y probablemente el compositor que a mí más me divierte de toda la ópera la ópera no hay que considerar solo la parte dramática o trágica la ópera bufa o la ópera cómica que tiene muchos ponentes anteriores pero que la ópera napolitana que también me interesa muchísimo pero en cualquier caso llegamos a la culminación de la ópera bufa o de la ópera cómica como tal con Rossini que también me interesa muchísimo y desde ahí pues ya saltaría digamos de Mozart pasando a Rossini y de ahí pues nos vamos yo creo que ya directamente a Verdi y Wagner ya me caíste mejor porque te saltaste olímpicamente el Belcanto bueno quitando a Rossini pero te saltaste a los Inis y a Don Itze en fin que son grandes compositores pero yo no resueno con ellos exacto yo tampoco o sea finalmente hay muchas cosas que me gustan y he estado muy interesado además en seguirlo tengo igual que tú una colección muy amplia de ópera todas las conozco todas las óperas de Rossini y una muy buena parte de las óperas de Don Itze pero que es una cantidad absolutamente enloquecida y las óperas de Bellini que conocemos que tampoco está amplio el número pero bueno luego pasamos efectivamente ya directamente creo a Verdi y a Wagner a Verdi y a Wagner y sigamos sigamos jalemos de más para acá luego me interesa muchísimo a ver con Puccini yo tengo un conflicto distinto quizás al tuyo Puccini era lo que más oía mi papá probablemente más que Verdi lo que más le gustaba lo que más me sé de memoria y sin embargo me cuesta digamos de trabajo incluirlo en el mismo nivel que Verdi que a mí me parece un tipo de arte supremo en esa vertiente de la ópera italiana y luego me empieza a interesar mucho la ópera de principios del siglo XX bueno haciendo antes una excursión Mussorgsky sería digamos también sobre todo Boris Godunov pero también digamos Jovan Chinay y algunos fragmentos y cosas más de Mussorgsky que me parece otra obra digamos otro compositor portentoso en esa escuela nacionalista creo que esa sería también la obra maestra luego otra llegamos a otro compositor de óperas perfectas Strauss que tú te gusta y celebras tanto pero también muchos compositores de la época de Strauss que me han interesado muchos de ellos que sufrieron persecuciones a manos de los nazis muchos de ellos que terminaron yendo esa época también me gusta y me interesa muchísimo en el repertorio operístico digamos así de las grandes cosas que estamos yendo luego te puedo decir rarezas que también me gustan de otros tipos luego sin duda Alban Berg o sea si ya vamos hacia la ópera contemporánea Boisek y Lulú me parecen otras dos ejemplos portentosos de lo que se puede hacer y se pudo hacer ya desde su momento con la ópera contemporánea y digamos creo que mi repertorio habitual o el que me define creo que terminaría ahí probablemente terminaría con Lulú después de eso hay muchas óperas mucho más recientes que me interesan pero no a ese nivel es que te voy a poner un poquito contra la pared porque separaste un poco usabas dos verbos distintos y no te diste cuenta hablabas de óperas que te gustan y hablabas de óperas que te interesan ok sí entonces no nos o sea qué onda con esa parte de la ópera contemporánea de la música contemporánea sólo nos puede interesar o también puede apelar a algo más profundo que el interés intelectual sí yo creo que en algunos momentos lo puede lo puede lograr sin duda no o sea no estamos con la mayor parte de la gente no estamos habituados al lenguaje de la música contemporánea lenguajes no tonales y luego resulta más difícil pero eso no quiere decir que no tenga también una profunda carga emocional que entonces también puedan conmovernos sacudirnos irritarnos que es algo que la ópera contemporánea creo que puede hacer a veces de manera mucho más efectiva que el lenguaje armónico tradicional de acuerdo ahora estamos perfilando estamos acercándonos hacia la recta final Jorge de nuestra charla y te quiero hacer una pregunta en tu doble carácter en tu doble carácter de incurable espectador operístico pero también en tu carácter de coordinador de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México que es indudablemente una de las mayores productoras de cultura y de arte de nuestro país una de las bajo tu dirección se ha convertido en una de las áreas que más ópera programa y te quiero preguntar a ver primero la ópera durante la pandemia simplemente no existe se acabó eso es todo lo que tenemos que decir durante la pandemia no hay ópera fin del cuento o qué pasa con la ópera durante luego hablamos después pero durante la pandemia bueno la pandemia se exacerbó este fenómeno que ya veíamos desde los últimos 20 años de la ópera como si fuera un espectáculo esencialmente visual con las transmisiones primero del MET y luego de muchos otros lugares y con las grabaciones digamos que se hacen de la ópera que es un fenómeno sumamente peculiar y extraño o sea el éxito digamos global que ha tenido por ejemplo el MET transmitiendo sus funciones de ópera a todas partes cines fundamentalmente en muchos lugares la una misma nosotros lo hemos transmitido constantemente tú y yo ya hemos hablado muchas veces de esto tú siempre recordabas este esta duda de si ir a una función del MET en nuestras salas de la UNAM o en el Auditorio Nacional se parece más a ir a la ópera o se parece más a ir al cine pero bueno en cualquier caso la ópera revivió de alguna manera de esta forma no es una experiencia que yo encuentre en algún sentido comparable a asistir a una función de ópera pero que es una manera de difusión de la ópera inédita y que ha logrado capturar millones de fanáticos nuevos en todo el mundo creo que nada lo ha hecho tanto como esto creo que la pandemia lo que terminó haciendo es reducir la ópera solo a esto lo más allá de las grabaciones ahí tienes todos tus discos claro también siempre las has podido escuchar pero de pronto la ópera parece convertida en esto por supuesto ha sido digamos una sacudida enorme escuchar a Peter Gale anunciando la cancelación de la temporada completa de la MET de Nueva York de aquí hasta fin de año a diferencia de algunas otras óperas en Europa que todavía están dispuestas a ser dispuestas en escena que eso también depende de modelos de financiamiento distintos en Estados Unidos a Europa ¿no? porque hay Salzburgo va a haber festival de Salzburgo chiquito de Pésaro chiquito donde va a haber solamente dos óperas en el festival de Salzburgo y para un tercio creo que de la capacidad de los teatros que en cualquier caso como son muy grandes los dos teatros del festival en Salzburgo les permiten financieramente con el apoyo del Estado austriaco solideantarlo y mantenerlo a diferencia del MET que vive mucho más del patrocinio privado y en donde pero Peter Gelb decía algo todavía más drástico decía que ellos no podían mantener las condiciones de seguridad de la orquesta del coro y de los cantantes ya no era tanto por el público sino que la cancelación él también la dedicaba a que la ópera sobre todo pensada en el MET que es un espectáculo de masas o sea si vemos la Aida o la Turandot de Sefidelli pues sí claro son cientos de personas en el escenario que difícilmente pueden guardarse en la distancia se convierte y están cantando además y además con toda esta experiencia desafortunada del coro donde hubo tantos contagios en un coro en Estados Unidos fue un golpe fue desafortunadísimo para la ópera ese episodio ¿no te parece? bueno en muchas partes del mundo se está prohibiendo que se cante en los en el transporte público precisamente porque el canto fíjate se vuelve peligroso eso es algo digamos que hablando de ópera no hay que hacer una metáfora sumamente el canto es un peligro porque efectivamente se escogen muchas más de estas partículas micropartículas que llevan el virus entonces sí va a ser algo muy difícil lo que va a venir para el mundo de la ópera como en general para el mundo de la cultura pero para el mundo de la ópera en los siguientes meses no vamos a recuperar la normalidad vamos a tener también que imaginar otra vez otro tipo de óperas creo que las óperas de cámara van a tener una nueva vida de la misma manera que la música de cámara la va a tener la posibilidad justamente también de algo que me parece muy importante y es rastrear que esa es otra de las cosas que yo también querría subrayar y muy importante aquí como programador que es buscar justamente aquello que no se hace siempre uno de los problemas principales también de los grandes fanáticos de la ópera como yo es que queremos ir a oír lo que ya conocemos no lo que desconocemos queremos reescuchar y rever más que escuchar y ver por primera vez aún si es repertorio del pasado creo que es un momento para encontrar ese muy rico repertorio de ópera de cámara que no se ha explorado tanto y que probablemente sería mucho más fácil poner en escenarios operísticos como el Palacio de Bellas Artes o como cualquier teatro en cualquier otra ciudad de México o del mundo en donde puede haber muchas condiciones para tratar de jugar con la distancia las medidas de seguridad que nos tenemos que ir acostumbrando a tener y al mismo tiempo no renunciar a que se pueda hacer ópera pero el panorama que estás pintando no es halagüeño en ningún sentido te imaginas una normalidad normal una normalidad como antaño en el mundo de las artes escénicas o te parece que esto es un punto sin retorno más allá de la vacuna más allá de o sea ¿qué opinas? yo creo que bueno o sea sí en ausencia de vacuna creo que no habrá normalidad alguna tendremos que encontrar medidas para que el arte subsista pandemias o epidemias ha habido en muchos momentos de la historia el arte nunca ha sufrido pero nunca se ha extinguido no creo que la ópera se vaya a extinguir en este momento creo que la ópera nos puede decir cosas muy importantes sobre el encierro sobre la hermandad sobre la neurosis sobre muchos temas que son centrales para esto que estamos viviendo y no hay que dejarla de lado e insistiendo en quitarle por completo la serie de clichés que ha ido cargando en su historia tratar de encontrar otras maneras de hacerla tratar de encontrar que digan y sigan diciendo cosas que son importantes para nosotros en nuestra época totalmente de hecho de hecho es muy curioso Jorge y te lo digo esto parecería una reunión de trabajo también por lo que te voy a comentar de hecho hay una ópera mexicana que me parecería una de las óperas ideales para salir de la pandemia porque habla de una pandemia The Visitors de Chávez que habla de un grupo de personajes encerrados en alguna zona de Italia ante una epidemia pero es cierto la ópera tiene mucho que decir lo que pasa y aquí me salgo un poco de tema pero me parece que tenerte en estas charlas para solo hablar de ópera es poco tengo una serie de preguntas finales pero antes de ellas que son muy breves simplemente de una palabra un nombre un título que te voy a pedir en algún sentido pero no te parece Jorge que todo esto está siendo una suerte de empujón hacia lo contrario de lo que ha determinado tantas veces a nuestra especie es decir lo gregario no te parece que hay en todo esto una suerte de atentado contra el instinto y el comportamiento gregario y me refiero a ello porque las artes y la convivencia en las artes es uno de los espacios naturales para la empatía y para este comportamiento no te preocupes ¿estás por ahí? ahí estás ya te quedaste congelado un momentito no te preocupa que no haya un retorno a esta normalidad en el sentido de que esto termine de visuadirnos y nos haga más lejanos a todos de todos pues sí yo creo que algo de lo que nos hace humanos y de lo que ha sido una de las grandes aportaciones de la humanidad tiene que ver justamente con la cultura y con el arte y buena parte de eso no puede reducirse a una pantalla buena parte de eso por más que queramos no podemos creer que la pantalla que es al mismo tiempo un vehículo de comunicación pero también es una frontera y también es un límite no puede ser lo único que tengamos en esta época o sea si no somos capaces otra vez de encontrar maneras de estar juntos frente al arte vamos a perder efectivamente muchísimo estoy totalmente de acuerdo contigo Jorge antes de irnos una ópera para la isla desierta una ya es la de ahorita ya va a cambiar mañana ya lo sé ahorita una ópera para la isla desierta Don Giovanni un cantante o una cantante para tu isla desierta María Callas un compositor para tu isla desierta bueno como estamos solo en ópera y no en música en general Verdi y esta es la que más me interesa una ópera para bien morir Falstaff para morir como el propio Verdi es decir después de una carrera inmensa en la vejez encontrando en la comicidad de Falstaff la oportunidad de despedirse yo siempre he admirado enormemente a Verdi como artista no solamente como compositor de ópera precisamente porque esa yo creo que es la el tipo de de vejez que uno querría tener un brote de genialidad después de los 75 y morir escribiendo una ópera perfecta que no se parece casi nada a las anteriores y que celebra sobre todo la capacidad de burlarnos de nosotros mismos es decir terminar su vida artística diciendo tutto en el mundo es burla todo en el mundo es burla Jorge gracias gracias por acompañarnos no te pido que te quedes porque yo tengo que hacer una despedida tengo que anunciar bueno lo digo delante de ti porque también te va a dar mucho gusto saberlo pero lo comento nuestro invitado para el próximo sábado va a ser Francisco Araiza que es que es precisamente uno de los cantantes si no es que el cantante que abrió la brecha para todo para todos los que siguieron yo siempre he dicho que el sendero se llama Francisco Araiza sin duda uno de los grandes grandes cantantes no solo de México sino de la historia sobre todo vivió y le tocó vivir el momento de esplendor del mundo de la grabación clásica y el repertorio que llegó a alcanzar Francisco empezando justamente con Rossini y Monteverdi y llegando hasta Wagner es realmente memorable es increíble y además es un hombre que fue a enseñarles a los europeos como cantar su repertorio siendo mexicano esto es increíble Jorge no te pido que te quedes más con nosotros yo me quedo un ratito más te lo agradezco y ojalá ojalá que nos veamos por muchas razones muy pronto gracias muchas tardes y saludos a todos los operómanos que te siguen semana a semana gracias gracias Jorge amigos fue Jorge Volpi que nos acompañó en este Hablemos de Ópera en Casa creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar reflexiones muy atractivas muy interesantes que como todo lo que hace Jorge tienen una amplitud extensa es un hombre multidisciplinario en más de un sentido y como siempre que se habla bien de ópera y creo que Jorge habló bien de ópera al hablar bien de ópera se está hablando de muchas otras cosas fue un poquito trompicado el arranque de la transmisión en términos tecnológicos por lo tanto quiero en esta ocasión no dar la bienvenida a las instituciones que nos acompañan en estas transmisiones sino agradecer a ellas ya que no las mencioné en un principio el que hayan estado con nosotros aguántenme un segundito porque de verdad hay un par de anuncios importantes que hacer la Secretaría de Cultura Federal el Instituto Nacional de Bellas Artes Ópera Latinoamérica el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá la Ópera de Los Ángeles la Fundación Sinfonía de República Dominicana Canal 22 el Conjunto Santander de Artes Escénicas de la UDG el Fórum Cultural Guanajuato el Instituto Sinaloense de Cultura Proópera hace el Festival de Santa Lucía en Nuevo León la Secretaría de Cultura de Coahuila el Instituto Sonorense de Cultura el Festival Alfonso Ortiz Tirado la Secretaría de Cultura de Tabasco la Mahler Foundation y la Sociedad Mahler de México lo que quería comentarles es compartir de nuevo con ustedes con enorme satisfacción el hecho de que nuestro siguiente invitado sea Francisco Araiza haber tenido ya a Ramón Vargas a Javier Camarena a Rolando Villazón tener ahora a Francisco Araiza de verdad muestra que tan amplio y espectacular es el mosaico de cantantes mexicanos nos faltan mujeres entre nuestras invitadas nos lo han hecho ver no ha sido una falta de criterio en la selección sino la coyuntura de quienes van aceptando pero ya no lo sabe ella pero seguramente se enterará muy pronto a través de un tweet mío en un momento de que próxima muy próximamente invitaré a Gabriela Ortiz a que platique con nosotros de ópera una extraordinaria compositora mexicana mexicana mujer mujer compositora de ópera compositora de música instrumental de música sinfónica una de las compositoras y de las voces musicales mexicanas que más se escuchan en el extranjero pero por lo pronto el próximo sábado a las 6 de la tarde estará con nosotros Francisco Araiza gracias a todos y a todas por el favor de su atención y estamos en contacto no dejen de seguir nuestra página en Facebook nuestras redes sociales porque pronto habrá más anuncios gracias